Otro capítulo más de Puli, vamos directos a la misión que está aquí en los empollones otra vez. Ahí va. ¡No, tío! ¿Qué me estás contando ahora, colega? Vais a tocar los huevos aquí pesados estos, ¿eh? Eso es más tonto, tenéis menos cerebro que un mosquito, cabrones. Ahí va. Venga, venid para aquí que esto es territorio enemigo. Venga, mira, recuperamos, a ver si no tengo... Vale, perfecto. Y este lleno va. Defensor del castillo, bueno, van a venir a atacar, ¿eh? Vas a defender el castillo. ¡Oh, aquí está, señor Big! ¡Oh, no puedes simplemente perderse! ¡O no, ayuda, estamos intentando salir de aquí! ¡Vale, musculos! ¡No hemos tenido mucho tiempo! ¿Qué estás hablando de eso? ¡Los chacos vienen a matar a nosotros! ¡Oh, gracias a ti y a tu sordida pequeña lucha! ¡Ah! ¡Si fuiste tú, cabrón! El interés en las cosas sexuales es natural durante la pubertad, pero... ¡Eso es por eso que tenía esos sueños! En todos modos, esto no es importante ahora mismo. ¡Estoy a morir! ¡Nos todos somos! ¿Cuándo vienen? ¿Qué es tu famoso sistema de defensa? ¡Oh, está rompido, ¿ok? ¿No puedes solucionarlo? ¡Necesito un poco de tiempo! ¡No tenemos tiempo! ¡Estamos muertos! ¡Muertos! ¡Vamos con el tirachinas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a lanzar patatas a esos tontos del culo! ¡Sufla pollas! ¡Venid aquí! ¡Ve a la barricada! ¡Joder, tío! ¡Corre, chaval! Yo como que preferiría... ¡Uf, qué lento, tío! ¿Quedamos por aquí arriba o qué? ¡Uy, va, chaval! ¡Pumba! ¡Pumba, chaval! ¿Dónde vas tú? ¡Anda, hay notas! ¿Dónde vais? ¿Eh? ¡Patateros! ¡Va a molar esto! ¡Va a molar! ¡Madre mía, tío! ¡Tirachinas, anda! ¡Tirachinas! ¡Madre mía, no puedo! ¡No puedo, tío! ¡Se la cargan! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Se la han cargado! Vale, misiles Al observatorio O sea, para atrás, ¿no? Mierda, tío ¡Qué rápido se la han cargado, coño! ¿Tengo que aguantar todo ese tiempo o qué? ¡Qué putada, tío! Aquí sí lo revetamos ¡Lanza patatas, venga! ¡Buah! Aquí sí que lo reviento, chaval Evita que los musculitos Lleguen a no sé dónde Se mueve muy rápido esto, pero bueno Venga, ¿dónde vais? Musculitos ¡No, tío! ¡Se mueve muy rápido esto! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! ¡Qué rápido se mueve, tío! ¡No me mola! ¡Sal del medio! El tío se se metía en medio, tío ¡Venga, haz algo! ¡Venga, muerto, 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 muerto! ¡Van protegidos los cabrones! ¡Joder! ¡Qué mal se mueve, tío! ¿No? ¡Eh! ¡Le estoy dando, tío! Vale, ya se han encargado ellos del otro Muy bien ¡Venga, vamos! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! Perfecto Otro más Se muere aquí ¡Otro que cae en combate! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Bien! Conseguido Misión faz de línea, eh Bastante fácil ¡Sí! ¡Hostia, clase, tío! ¿Qué hago? Venga, me voy a hacer la clase Va a ser importante y Puedo probarla ahí todo, guay A ver, vamos a pillar Bueno, para T-Nation ¡Uepa! Cuidado Que sí, primo ¡Venga, tío! ¿Dónde vas? ¡Flipao! ¡Venga ya, tío! ¡Esta da mierda, hombre, nene! ¡Corre! ¡Corre, Jimmy! ¡Corre! ¡Corre, tío! ¿Dónde vas? ¡Flipao! Tanto atletismo Y te canchas en nada ¡Tonto polla! Es muy tonto ¡Corre! ¡Corre! ¡Anda! ¡Flipao! ¡Venga! ¡Coño! ¿Qué coño? Si puedo entrar por aquí, ¿no? ¿Puedo entrar por aquí, me parece? ¡Aaron! ¡Coño! ¡No! ¡No flipes! ¡Hasta luego! Vale, la clase está arriba Está arribita la clase Corre, 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 corre Hago la clase y me voy para otra misión Venga Esta clase que era de arte ¡Ah! ¡Clase de música! Mira, la última clase, ¿no? ¡Ah! La cuarta Ya me puedes dar un 50% aprobado Por la misión esa que hice, ¿eh? Hombre, es que la misión que hice, tío Delante de dos Madre mía Ahí me das ya un 50% Aprobado Venga, act Continuar Venga, a ver qué musiquita sale ahora De mierda Vamos a probar Cada vez es más chungo, ¿eh? ¡Joder! Cada vez sale más chungo esto ¡Joder, chaval! ¡Ole! ¡Toma, chaval! ¡Bien, bien, bien, bien! Ya he pillado el ritmo ¡Bien! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Joder! Menos mal que no me he balagueado, ¿eh? Si no Esto sí era mucho más chungo ¡Buah! 99% Chaval Soy el puto amo, tío Sí, soy el puto amo ¡Ea! Me queda Una clase nada más de esto Anda, mira Hay una misión aquí Perfecto Para usted, señora Phillips Venga Vamos a hacer esta Claro que sí, loca No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Puedo ver con esto? ¿ yeter? Creo que no te受é Creo que la última la esencia de lo que significa es ser una... ¡Banana! Mi nana. Me siento que mi trabajo está moviendo adelante. Ah, aquí es la cosa. Art es perdida en mí. Siempre he estado más en la música. Sabes, tener pensamientos para otro realmente hace que tu trabajo brillar. Ah, ¿cómo lo dices? Cuando las personas hacen cosas. Las cosas increíbles. Cuando las personas crean y crean, eso realmente me mueve. ¿Sabes lo dices? No, realmente. No, realmente. Oh, estoy en amor, Jimmy. Y quiero hacer esta noche muy especial. ¿Puedes ir a recoger algunas cosas mientras que... ...puedo trabajar mi museo? Un vestido, un perfume... ... mi caballero de los jewellers. No demasiado. Debería ser mi mejor esta noche. Esta noche? Wow, claro. ¿Es esto legal? Claro, claro. Si después me haces un favor. Jeje. Y este aquí chafardeando. La va a liar. La va a liar. La va a liar. El cabrón de mierda. Coge las cosas de la señorita Phillips. Me cago en la puta. Madre mía, tío. No hay tiempo. No hay tiempo. Sal, sal, sal. Corre. No hay tiempo, tío. No hay tiempo. No hay tiempo. Que voy primero. Vale, lo de la izquierda. Luego voy para la derecha y ya está. Corre, cabronazo. Corre. Porfa, corre. Y que no me molesten los macarras esos, tío. Madre mía, no corres, tío. Vale, perdón. Mierda, me choco. Me choco, me choco. Me cago en la puta del monopatío. Coño. Vale, por aquí. La de esto central. Muy bien. Vamos para aquí. Cuidado con las escaleras. Venga. Vale, la tienda está. Corre. Bien. Perfume. Hasta luego. Primoncia. Hasta luego, Primoncia. Que me lo llevo y sin pagar. No. No, que vienen. Ayúdame, policía. Ayúdeme, señor policía. Hijos de puta, tío. Ayúdeme, señor policía. Hola. Sí, sí, sí. Que te pires. Hasta luego. Vale, el otro es la otra ciudad. Muy bien. Corre, corre, corre. A ver, giro. Giro por izquierda, ven. Sí. Primos, que no me... ¿Qué haces? ¿Qué hace el puto coche ahora, tío? No me jodas. Por dios. A ver. Por ahí. Muy bien, sí. Claro que sí. Me vas a dar. Ahora mismo. Cacho, primo. Corre, tío. Sí, vais a correr más que yo en monopatín. Ahora mismo. Perfecto. Por aquí. Me he equivocado. Pero bueno, voy por aquí y ya está. Venga, corre, corre, corre. No, tío. Pero tío, ¿cómo corren estos pavos? No van ni en bici, tío. Perfecto. Vale. Vale, ni están. Ni siquiera están, tío. Vale, por aquí. Esta calle. Corre, coño. Esta calle por aquí. Bien, ahí está la tienda. Perfecto, corre ¿Dónde estás? Aquí Venga Vuelve con la pesa esa Ya las cosas a señorita Esa es la parada de bus, corre Está la puta parada de bus, tío Vale, está ahí Venga Perfecto Hasta luego, primoncios A mí no me la coláis, primoncios Que sois unos primoncios Venga, corre Vale Venga, corre, corre, corre Corre, corre, corre Oh yeah, me sobra tiempo, pobre de sobra Ya ves tú Nunca se ha rompido un pollo, pero es una mierda Ahí estamos Oh, Jimmy, ¿qué te llevaste tanto? Gracias No problem Oh, no, no, no me puedo creer esto Su初ema más de mi con un profesor Ah, no, esto me va a ser excelente Hey, Jimmy, ¿qué haces aquí? No, nada. ¿Qué haces aquí? Ah, bueno, es un poco raro, pero ya que has sido un amigo conmigo, Ms. Phillips, ella me preguntó, me, de todas las personas, ella, ¿puedes creer? Ella me preguntó en una fecha. Espera, ¿ella me preguntó? Yo creo que estás equivocada. ¿Qué? Sí, yo creo que hay algún tipo de equivocada. ¿Estás seguro que no te hagas en la botella? No, yo creo que sí, estoy seguro. Bueno, bien, entonces. Me preguntó en la botella. ¡Linol, tú llegaste! ¡Vocas ves genial! ¡Y tú, te, Deirdre! ¡Gracias! Espera, ¿qué? ¡Jimmy, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué dices? Este chico es un ángel, él ha sido magnífico. ¡Y él es tan hermosa! ¡Hermos, genial! ¡Vamos, Lionel, vamos a ir. ¡Adiós, Jimmy! ¡Jimmy, debes volver a la escuela. ¡Puede, Ms. Phillips! ¡Oh, hombre! ¡Te han jodido, me ven! ¡Te lo has creído, Jimmy! ¡Oh, 50 dólares! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Pobre Jimmy, tío! Que se piensan cosas que no son. Evasión de Galloway. ¡Uf! Ahora mismo no sé. 15 minutitos llevo de esto. ¡Mira, voy a la H! ¡Venga, vamos a la H! A la H y sigo ya el próximo capítulo de Misiones. ¡Vamos! ¡Madre mía! Saltaco, mi tío. Soy el fucking amor. ¡Venga, goes, goes, goes! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Viva! ¡Ole, chaval! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Che, tú! ¡Sopla pollas! ¡Deja a mis colegas, coño! ¡Venga, hasta luego, primo! ¡Y una gomita para mí! ¡23 gomitas tengo ya, chaval! ¡Venga, abre! ¡Vas a ver! ¡Malabundo! ¡Una ayudita a 5! ¡Muy bien! Pues claro, que quiero practicar, hombre. Te he traído porque sí, ¿no? ¡Te joder! ¿Listo para practicar? ¡Venga! ¡Patada circular! ¡Pa! 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 ¡Pam! ¡Perfecto! ¡No! ¡Madre mía! ¡Pam! 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 Es lo mismo, pero con... con dos más. O sea, la que sabía con dos, pero con dos más ahora. Pues vale, tío. ¡No olvides de traerme un transistor cuando te vuelvas! ¡Menuda mierda me enseñas, cabrón! Eso no vale para nada, tío. Es la misma que hacer así y así. Pero más larga. ¡Pam! 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 Si es que... Bueno, voy a dejarlo aquí ya el capítulo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Bye, bye.